... Ricardo Forta dio dolor y polémica. Sus restos fueron inhumados en un cementerio de Pilar y muchos admiradores acompañaron el cortejo. Atraparon a un pedófilo que olvidó un pendrive en un curso de informática. El profesor lo revisó y encontró imágenes de pornografía infantil. La propia familia del acusado colaboró para que lo detuviera. Principio de acuerdo por la nacionalización de YPF, los gobiernos de Argentina y España llegaron a un entendimiento sobre la compensación por la extroresión del 51% de la petrolera. Repsol analizaría la propuesta mañana. Aumenta el precio de la nafta y el gasoil, los incrementos llegan al 7,5% tras el fin de los valores máximos que había fijado el gobierno. Se cumplen 7 años del crimen de Nora Dalmaso en Córdoba y se cumplen 7 años de impunidad. La investigación apuntó primero a un pintor, después a la familia, pero todavía no hay culpables. La vida de una beba salvada gracias a la RCP. La nena se cayó en la pileta y cuando la sacaron del agua no respiraba. La rápida reacción de su mamá le salvó la vida. El Papa Francisco recibió a Vladimir Putin, se reunió con el presidente ruso en el Vaticano, donde conversaron sobre el conflicto en Siria. Coincidieron en que debe terminar la violencia y en la necesidad de asistencia humanitaria. Información de último momento. Incendio en un edificio de la zona de 11. Traducido de Klimas